La frase del día y hoy decidimos hablar y escoger una frase de nuestro muy querido Pelé. Tiene tantos seguidores a nivel mundial que realmente uno se siente como familia de Pelé. De alguna manera, lo ha visto. 80 años cumple hoy y la frase de él dice así. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo amar lo que estás haciendo. Y lo dice una persona que fue lustrador de zapatos, muy pobre, pero mira dónde llegó. Él dice que de pronto Dios fue demasiado generoso con él y por estos días, bueno, hoy, el día de hoy se celebra su cumpleaños. Él ha decidido quedarse en casa, definitivamente protegerse de la pandemia que el mundo entero está viviendo. Y le dice que aunque está muy bien de salud, de pronto su inteligencia no está funcionando muy bien por estos días. Eso es lo que dice él en el video.